El Gobierno Provincial Santo Domingo de Los Áchilas tiene el agrado de invitar a la ciudadanía al gran pregón de fiesta. Este viernes 26 de octubre, 15 horas, desde el Anillo Vial, Virgen de la Dolorosa, hasta la Vía Chone. Quinto aniversario de provincialización, fiestas 2012. Cero pretextos, Giovanni Benítez, prefecto.